Esto es StumbleGuys, pero hoy compraremos muchísimas ruletas nuevas Donde podemos conseguir a Patricio, a Bob Esponja y muchísimas skins más Chicos, ya tenemos las nuevas skins de Bob Esponja que nos pueden aparecer en esta ruleta Miren a Patricio, como mola chicos El objetivo del vídeo será tirar tantas ruletas como sea necesario Para tener todas y cada una de las skins de Bob Esponja Así que chavales, por favor, desearme suerte ¿Esto qué es? ¿Esto es de Bob Esponja? ¿Pero esto qué es? Gigaton Pfizer, es un robot con tres pinchos en la cabeza Por favor, quiero que me toque a Patricio Me encanta mucho la skin de Patricio Es el elegido chicos, tiene que tocarnos Patricio ¡Míralo! ¡Míralo! Se me va ¿Qué es esto? ¿Son emotes? ¿Estos son emotes? Seguimos abriendo ruletitas chicos por aquí a ver qué hay Patricio, para mí el objetivo principal es Patricio chicos ¡Míralo! Otra vez se me va bro, otra vez se me va Y me tocan unas pisadas de otoño Seguimos tirando ruletitas exclusivas del señor Bob Vamos a ver gente, hay un Bob ahí como de fiesta de cumpleaños ¡Pero tenemos la primera especial! ¿Qué tenemos por aquí? La skin de Sagitario chicos Hostia, está mamadísimo La skin de Sagitario está mamadísimo y tiene un arco en la espalda Vale, sigamos tirando ruletas por favor, ruleta exclusiva Vamos a ver qué toca aquí Venga va, uno de los Bob's, uno de los Bob's, uno de los dos Bob's, por favor ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Diwaligui, ¿qué es esto chavales? Seguimos tirando ruletas chicos y de momento Patricio se nos está resistiendo Vale, por aquí, esto, ojito, los helados Los batidos chicos, nos han tocado los batidos Pudding heat, esto es un batido de plátano Por favor, Patricio, dame a Patricio La verdad es que la ruleta está muy guay, mirad qué colorida es Y, ojo Patricio ha pasado por ahí ¿Estas pisadas? ¿Qué es esto? Una pisada especial Me lo equipo Me queda Bob Esponja de cumpleaños ¡Ojo! ¿Está nueva? Sí chavales, esta es nueva Erily 401 ¿Qué es esto? Es como una especie de televisor en mal estado, ¿no? Ahí tenemos una nueva skin especial Que se ve bastante chula gente Es una pena que en esta ruleta no te pueda tocar Esta skin de Bob Esponja que se ve tal que así Pero sí que nos puede tocar La skin de ramen, chavales ¿Os gusta el ramen? Si os digo la verdad, nunca en mi vida he probado ramen Pero creo que deberíamos probarlo, la verdad No estaría nada mal A ver, venga va, por favor ¿Me puede tocar otro Bob Esponja? ¿Vamos? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Patricio, chicos! La estrella Patricio La tenemos por aquí ¡Hala, hala! Miren qué culo más gordo Increíble, chavales Me mola mucho la skin Así es como se ve en la lobby Se ve chiquita ¡Me encanta! Así es como se ve a Patricio La verdad es que se siente súper juguetón Y súper rápido A ver, a ver si puedo ganarle Voy a intentar hacer uno de los protips A ver ¡Oh, qué bien! Nah, se me hace muy raro ver a Patricio aquí, chicos Increíble, Patricio Una de mis nuevas skins favoritas, chicos No tengo dudas A ver, ¿puedo pasar por abajo? ¡Bum! Nah, de locos Y ganamos ¡Y ganamos! ¡Y le ganamos al otro Patricio, chicos! ¡Gi-Gi! Mira lo que bonito es Todavía nos quedan muchas skins que hay que conseguir Así que dale gas creativo, eh Vamos ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Especial! 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 ¡Vamos! Nueva, nueva, chicos ¡Skin de Mercurian! ¿Skin de Mercurio? Que tiene como fuego en la cabeza, bro Muy guapa esta también A ver cómo se ve Nah, increíble, chavales Se ve como una especie de Power Ranger A ver, a ver, a ver, a ver, chicos ¡Bop! ¡Bop! ¡Bop esponja, por favor! ¡No! ¡Paso, paso, paso, paso! No, esta ya la tengo Ya la tenemos, chicos Vamos a revisar qué skins nos faltan Esta del huevo El bop esponja amarillo de cumpleaños Bop esponja robótico Esto La del pollo para cenar Dawali Gal La del batido Y la del alien Bueno, me quedan bastantes Una que no tenga, por favor Pido eso, tío Una que no tenga ¿Vale? ¿Esta es buena? ¿Esta es buena? ¿Esta es buena? No, nos falta la chica, bro Nos ha tocado el chico Nos falta la chica A ver, ¿qué hay aquí? A ver, ¿qué hay aquí? ¿El bop? ¡El bop! ¡El bop! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡No! No, tío, no Otra vez este bop no Y así es como se ve El bop esponja mítico Que está como hecho En blanco y negro, ¿no, chicos? Vamos a ver si podemos pegar Unas cuantas salvadas Bien Muy bien Creative Oye, la verdad Se siente muy cómodo In-game la skin Y espero conseguirlas Absolutamente todas, chicos Claro, estas skins Tan pequeñas Para hacer salvadas Son una auténtica locura Seguimos tirando, chicos Ruleta exclusiva A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos, vamos, vamos Gira más Gira más ¡Esta no la tengo! ¡No! ¡Quédate, quédate! ¡Ay! Bueno, tampoco la teníamos, chicos Esto es como una especie De batido afrutado, ¿no? Me está entrando un hambre, bro Con estas ruletas Venga, queremos esos bops Queremos esos bops esponja A ver, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve esos bops? Sí Quédate ¿Te quedas? ¿Te quedas? ¡Vamos! ¡Vale! Tenemos a Zarkhan El Destroyer Pero siguen sin tocarme Las skins de Bob Por favor, vamos, Bob Tíralo, dalo todo Nada ¿Qué pasa? ¡Ay! El Bob de cumpleaños Va a ser muy difícil de conseguir, ¿eh? Lo veo venir Vale, chicos Vamos a empezar subiendo Un poquito la cantidad Vamos con tres ruletas exclusivas A ver si así nos toca a Bob Vale, no Más pisadas Otra vez más pisadas, bro Más pisadas, chicos Pisadas legendarias Todo pisadas Subimos de tres ruletas A seis Por favor Las skins que me quedan Por favor ¡Oye! ¿Solo me tocan pisadas? ¿O qué pasa? Vamos, 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 vamos ¡Patrici! ¡Otra vez! ¡No, Patricio! ¡No! ¡Por Dios! Pisadas Otra vez ¿Qué pasa? Especial, bro No, no La de los batidos Ya las tengo Aumentamos de seis A diez ruletas Si así no me toca la de Bob Me da algo ¡Qué locura! No, el Bob mítico No, el Bob mítico No ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ha tocado Bob Esponja De cumpleaños, chicos! Increíble Vale, ahora Bob Esponja Mítico otra vez Por favor Vale, tenemos ya Un Bob Esponja más Y a ver cómo se ve Tiene que verse espectacular, bro Aquí lo tenemos, chicos Al Bob Esponja De cumpleañero Me gusta Aquí tenemos La skin de Bob Esponja Que es como una especie De mago De cumpleaños No sé exactamente Qué es lo que es Ahí vemos la meta Y voy a ganarte Vale, vengo por aquí Esto es como una especie De super slide, chicos Aquí cerramos Vale Pam, planchita Guau, qué guapa está la skin Tío, bro Me mola un montón Está muy guapa esta skin Cuidado Cuidado creative Cuidado creative No te confundas Tengo que subirme a esta almeja Es que suena muy raro Pero sí Tengo que subirme ahí Me pongo dentro de la burbujita Meto planchitas Y ahora mi burbujita explota ¿Veis? Ahí está Bien, 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 bien Vamos No sé si voy a tener El world record en este mapa Posiblemente no lo tenga, chicos Pero creo que me lo estoy pasando Bastante rápido Bob Esponja nos está respetando Nada De locos, eh Está muy guapo el mapa, chavales Creo que la colaboración ¡No! Ha explotado Ha explotado mi burbuja Tengo que coger otra Tengo que coger otra ¡Vamos! ¡Eh! Ha vuelto a explotar ¡Vamos! Rebota, rebota, rebota Increíble Vale, y ahora voy al medio de una Perfecto Saltamos aquí Ahí Ciérrate ¿Qué pasa si... ¡Eh! Me ha enganchado dentro, bro Me ha cerrado cuando estaba dentro ¡Toma! Vale, veo la meta, veo la meta ¡Vamos, Bob Esponja! ¿Qué es la meta? Tengo que ganar para seguir tirando ruletas, chicos ¡Vamos! Hostia, vaya bugueada, ¿no? Ahí Tiro pelotinga Vale Sí, tengo la meta, chicos ¡Hala! Ese es el restaurante, bro Nos quedan tan solo cuatro skins, chicos Vamos con diez ruletas Venga ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Podemos conseguirlo, chicos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Era nueva! Hostia, me he quedado como mirando En plan, no sabía si era la nueva o no Vale, tenemos aquí Otra vez el heladito Que me está dando mucha hambre ese batido, chavales ¿Qué más cosas tenemos? A ver, a ver, a ver, a ver No, pisadas no nos interesan Pisadas no me interesan Ya lo he dicho No me interesa la pisada, chicos Lo dije antes A ver... Otra vez el batido, bro Que me va a dar hambre Que me va a dar hambre A ver, vamos ¡Vemos! ¡No! Casi, chicos Y seguía y seguía tirando ruletas, chicos Pero la skin de Bob Esponja Robótico no aparecía ¡Vamos! ¡La skin del huevo, chicos! ¡Let's go! Vale, vale, vale Ya queda poco Ya queda poco, chicos Por favor, el Bob Esponja Robótico Quiero verlo Me quedan dos skins La del pollo y la del Bob Esponja, chavales Solo dos Patricio Otra vez a Patricio Diez ruletas más Madre mía, bro Qué difícil de conseguir, tío La nueva Vale, tiene que ir a la zona de las míticas Si va a la zona de las míticas Nos interesa Si va a la zona de las pisadas No me interesa Me interesa que la ruleta caiga donde las míticas Nah, se ha quedado corta Venga, por favor Vamos ¡Vamos! ¡No! Ha ido a esa zona y se ha quedado en la chica otra vez ¡Sí! ¡El del pollo! ¡El del pollo! ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Y ahora el robot? No Me llega a tocar ahora seguido el robot, bro Y me da un ataque Vamos, por favor ¡Vamos! No sabía que era tan difícil conseguir esa skin, tío O sea, llevamos aquí un montón de rato Esperando que nos toque el último Bob Esponja A ver, pone Tiene un 6,25 posibilidades de salir Y la que tiene un 3 ya me ha salido Vamos No me lo puedo creer otra vez el pollo, bro Cuando toque Bob Esponja robot Voy a chillar mucho Aviso Voy a chillar mucho Vamos ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No me toca, tío No puede ser Es buena ¡Es buena! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sponji Bob! ¡Vamos! ¡Bop Esponja, chavales! ¡Vamos a ver cómo se ve! Va, me toca otra vez No me lo puedo creer Dos veces seguidas No, es de broma esto Y aquí tenemos la skin del robot de Bob Esponja Como veis, tiene la cabeza en una especie de cubo Es un poco extraño, chavales Pero se ve bastante bonita, ¿no? A mí personalmente me están gustando mucho Todas las skins de Bob Porque por eso se ven bastante clean Toma Vaya salvadiña, chicos Y si te ha gustado el vídeo Y quieres ver cómo abrí Más de 500 cajas de StumbleGuys Te dejo el vídeo por aquí Ves a verlo porque te va a encantar Un abrazo, familia ¡Chao!